¡Suscríbete al canal! He hecho algunos cambios así rápidos ¿Con cambios rápidos a qué me refiero? Voy a poner esto un poquito más rápido mientras os lo explico He puesto que la vida de los sims sea un poquito más corta ¿Por qué? Y os explico mi decisión por qué ha sido La verdad es que en un día de los sims no da tiempo a hacer mucho En un gameplay de 20 minutos Mira, a la gran mayoría se la tiran durmiendo Y no me da tiempo a hacer todo lo que a mí me gustaría dentro de un mismo gameplay Entonces tengo que estar cortando trozos de vídeo Tengo que estar modificando cosas si quiero Que se quede un gameplay más o menos divertido Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya que creo que ella estará embarazada He empezado a darle caña Y vamos a jugar un poquito más acelerado A ver si coge un poquito más de emoción la cosa Vamos a ver qué hace el señorito Ya que él ahí por su cuenta se ha puesto ahí Yo creo que tendrá cosas que hacer Como ir al baño Hijo mío Méalo Pero claro, esto está roto y no podemos irse a repararlo Repáralo Hombre, vamos a ver cómo repara el señorito de la casa Porque este es un señorito, no es un señor ¿Cómo se para? Arregla esto ¿Qué deseo tiene con el caballete? Empezar a pintar un cuadro de coqueteo Vale, no sabía que se podían empezar a pintar cuadros de diferentes cosas Cuadro de coqueteo Le cuesta 100 pavos hacerlo Esperemos que no se le quite el coqueteo por estar reparando Y que lo haga Un cuadro de coqueteo Saldrán cosas raritas Bueno, vamos a ver lo que pasa Él está ahí pintando, reparando Sí, yo no sé si apretando las dos tuercas que lleva esto Para sostener la tapa Hará mucho, pero bueno Parece que así va a arreglar el battle Por lo menos, por lo menos Los sim 3 metían una escobilla Y se ponían a apretarle Que digo yo Pues vale, está desatascando el baño Aunque esto no es un atascón Pero bueno Vale, lo he arreglado Ahí está Vamos a ver qué es eso de un cuadro de coqueteo Un cuadro de coqueteo Me lo voy a apuntar para el título A no ser que se nos ocurra algo mejor Durante el gameplay Bolíete no pinto una leche ¿He puesto el crono? Sí, he puesto el crono Un cuadro de coqueteo va a salir ahí Y la otra agarrada de la mano Si me deja esto Venga A ver que está hecho un artista el tío Vamos a ver lo que se le ocurre ¿Qué coño? Ajá ¿Ya? ¿Eso es un cuadro de coqueteo para ti colega? Eh, vale Pues sí, parece que para él Eso es un cuadro de coqueteo Eh, vamos a Vamos a ¿Cómo, cómo? Activar aura emocional Es que estaba mirando ¿Qué? ¿Cómo? Eso de aura emocional ¿Qué coño está haciendo todo esto? Me está comiendo Le he dicho que active el aura emocional Y no lo veo Que haya hecho nada Eh, vale Bueno No sé exactamente de aura emocional ¿Qué significa? Pero bueno Él lanza el lienzo Y lo vamos a poner por aquí Por una pared Porque ya que es Decoración gratuita Y se va a dormir el colega Pues tío Si no están los dos Con sueño Ella por lo menos Tenía más sueño que un tonto Vamos a pasar rápido Está pasando eso rápido solo ¿Qué más queremos? Ella le quedará ya poco, ¿no? Para despertarse Sí Y se va a pegar una ducha Ahí vamos a comer Eh, vamos a Mejorar Jolín Es una ducha Ya puede hacer estas más cosas De manitas que el tío Más torpe, tío Bueno Vamos a ver Eh Por favor ¿Qué vamos a hacer de comida? ¿Una comida rápida? No Vamos a preparar comida Hace ya tiempo que no preparo comidas Y Esto me ha llamado la atención Esto que es Sabat BLT Ni puñetera idea Un sandwich Bueno Un sandwich BLT Que no sé lo que significará Pero O sea Lo que sea Ración para cuatro O Sí, ración para cuatro Para cuando se levante el hombre Pues No tiene Tampoco hambre Pero Oye Pues quién sabe Tatatatatatam Eh ¿Por qué no pasamos un poquito más rápido, mijo? ¿Qué canta? Vamos a usar esto A ver Vamos a pasar a cámara lenta ¿Quién canta? Bueno Se cortará Se cortará Es un sandwich Bueno, sí Entiendo que es un sandwich Ah Ya se ha cortado Ay, Dios Qué rabia me da la sangre Está en los sing Mira, ¿será posible que se corte tanto? Madre mía Parece mentira que no hayas cogido En tu vida Un ¿Ya? Un cuchillo Bueno Me da rabia La sangre hasta la de los sing Y mira que la de los sing Es mala Pero bueno Me meto más emocionalmente En los sing Que en el otro juego También es verdad Venga Come Qué rico ¿No lo dices? No, no le gusta Eh Y el Pallo cuánto le queda Pallo Uy, Pallo Voy a cobrir mi gitano Y ahora Eh Esta parece que está Oye Vale Vale Sí, no, pero no quiero venirme con él Y bueno Pues Ay, ay Que se mea, que se mea Que se mea ¿Cómo puedo yo saber Si esta mujer está embarazada Otra cosa de ¿Qué era eso? Eh Vale Ha salido en los pensamientos algo raro Eh ¿Cómo? Es que Yo que sé He visto una botella rosa Pero que era Esto pareció Digo A ver si va a ser un biberón Y voy a confirmarme la embarazada Vale Eh Quiero solo que yo iba a decir ¿Cómo confirmo yo si ella está o no está embarazada? Eh Si alguno lo sabe Me lo pone en los comentarios Porque lo buscaré Oh Está contenta Vale Como mola Eh Joder Si Pero si no te da tipo Hacer una cosa cuando ya está haciendo otra Yo creo que está embarazada Porque esos movimientos son de Me duele la espalda Y eso de me duele la espalda Estoy embarazada Así que Oye Puede ser ¿No? Digo yo No es que no lo A ver Normalmente la otra Pues cuando eso en el trabajo Te lo ponía En estado Así que Pero no Padre se puede buscar empleo Aún Así que O no está lo suficientemente embarazada O ¿Qué le pasa? Vale Ya está contenta Perfecto ¿Te has comido los sándwiches? Están malos están A ver ¿Qué tienen? Obra de Patricia Calidad Normal Vale No está mal Bueno Lo de no está mal Puede ser mejorable Entonces Guarda esto Guarda esto Y el vaso Lo puedes limpiar Por favor ¿Qué me va a dejar el vaso? Del zumito ahí O de lo que se haya tomado Limpiarlo Please Please Y Pues nada A piratear Que es el trabajo de la niña Eh ¿Qué vas a hacer ahora Por tu cuenta? A practicar esto No Yo quiero que pirate Programar Eh Piratear ¿Qué vamos a piratear? Fondos Fundar Va Los fondos Ya sabes qué No Ya ni lo leo Venga A por ello Va a piratear el polígono El polígono No el pentágono No sé por qué Mezclo esas dos palabras Lo de polígono Lo de pentágono Me sonaba a polígono Y ahora lo mezclo Se pone su gafito de empollón Ese ventanita roja No me gusta un pelo Eso es que revienta Eso es que revienta Ha reventado No Ni de coña Oye Podría reventar Es un Windows ¿No? Supongo Vamos Porque tiene el iconito aquí La barra abajo Un gris Un Windows Un Windows Vista A saber qué coño de ordenador es este Eh ¿Tú cómo vas mijo? Ah Está comiendo ya Vale Mientras ella hace sus pirateos Pues Él se toma su Su lo que sea 112 Vale Pirateo territorio 112 Bueno pues ya está Si apeteaba algo Pues bienvenido sea ¿Quién nos llama? ¿Y a quién? Una llamada entrante de esta Sí Para que se me ponga celoso A la otra No, no Está de quieto Está de quieto Ah bueno Oh mi Qué romántico Esa es la primera vez que lo veo Y esta supongo Se habrá puesto a jugar ¿No? Eh Porque no tiene mucho que hacer ¿Esto qué? Sí Se está viviendo a un ritmo Desesperadamente harto Y lento Eh Vas a ir después a mear Ah mira Joder Si es que salen las cosas Antes de que se las diga yo Ya las están haciendo Y eso que va a ritmo medio No va a ritmo volado Si ya Entonces no Es que no le diría nada Eh ¿Cómo vas tú del trabajo a todo esto? Que yo estoy aquí pensando eh Robar la cartera con éxito a 5 sims Eh Tú tienes que ir a robar carteras Vamos a ponerlo en play Misión robar carteras 2 Eh Y vamos a irnos al pueblecito Si tú y yo Eh Y si se quiere venir ella Pues que se venga Desplazarse con Venga vámonos todos Con A ver Obviamente Yo me voy a desplazar con ella ¿Y dónde nos vamos a desplazar? Pues no lo sé ¿Esto qué es? ¿Hablando consigo? Con Ah vale Con amigo Creo que ponía con amigo Vale No me ha dado tiempo tampoco Con el El parque Es que no he visitado mucho el parque de aquí Así que bueno ¿Por qué no? Vale Ya hemos vuelto He parado un momentín Me acuerdo que este parque Vinimos al principio Cuando empezamos a jugar Pero después A mí no he venido más Vamos a ver ¿A quién le vamos a robar la cartera hoy? Eh Nos queda una cartera Por robar nada más Conversación informal con Patricia Si tú conversa con Patricia Mientras yo voy a intentar Robar la cartera esta Eh Vamos a hacer una presentación graciosa Eh Si alguien quiere Si quiere robar la cartera a alguien Pues lo más fácil que es eso Una presentación graciosa Digo yo A ver si le cae bien Y entonces cuando Al menos se lo espera Le pega la puña a la otra perita Y le quita Eh Y le quitas la cartera Eh Me suena la muchacha esta No sé si hablamos La conversación divertida Eh ¿Por qué? ¿Cuánta gente hay aquí? Ah Vale, vale, vale Eh No sé por qué Pero Es que esta muchacha está Zegarra Quinovo Ah Que estaba filona Vale, vale, vale Vale A ver Habla de Juego recientemente Eso puede Andar la cosa Y ahora era en Fillería ¿Dar malas noticias falsas? No Engañar con el No Eh ¿Y sin recibir bofetón? ¿Fingir recibir bofetón? Eso puede ser gracioso Vamos a fingir un poquito Eh Vamos a ¿Qué ha pasado? ¿Aburrido? Vale Eh Mal rollo ¿Por qué te pasa aburrido? Eh Bueno, vale Asegurar ser un cerebro decriminal Pues eso no Es verdad No sé ¿Qué tiene de Un chiste de toque? Ah Ha encantado un chiste de toque Seguro que es malísimo Vale ¿Y qué más vamos a hacer? Eh Quiero robar carteras Creo que estaba en pillería ¿Verdad? Armar las noticias Fingir Más opciones Robar carteras Vamos a ver si cuela Eh La lápida Patricia Lápida Adiós Bueno, se va Ya está contento Venga Caerá Caerá Bien, ya está Ya tengo todas las carteras Vale Pues ya está Todas las carteras conseguidas Eh Todo lo que sea seguir hablando con ellas No es pérdida de tiempo Pero bueno Para menos está hablando con Patricia Que cosa mía El juego está un pelín alto de abajo Me estoy volviendo un pelín más jara Charby, Charby, Charby Que Charby Eh Patricia, ¿cómo va? A todo esto Oh, mira Se están lanzando cosetas ellos Ellos no pierden el tiempo, ¿no? ¿Cómo estamos? Eh Tenemos un poquito de hambre Y tú estás perfecta Vale Estás pensando en basura ¿En qué basura? Vale, voy a tirar algo Por si sea lo que sea No voy a tirar nada ¿Quién es esta? Uy, qué vestimenta más rara Eh Ah Joder Andrea, no sé qué Y aquí viene la pelirroja esta Que no me acuerdo un poco el nombre Pero Nada, no sé ¿Y él? Roja Alonso Y está por ahí el bigotudo Está por ahí el bigotudo El que me pegó en el gimnasio Aquí está este ¿Cómo se llamaba este? ¿Pablo? Pablo, no sé qué Bueno, hay un montón de gente que conozco Por aquí Gente que no conozco Es una cosa un poquito rara Eh Está seguro Vale, sí Pero ¿por qué? Ah, bueno, pues eso es Vale, vale Que estoy con ella Qué hardcore Eh Quiero investigar cosas nuevas de los Sims Ya que estamos Eh Pero él está un poquito hambriento ¿Hay algún sitio aquí para comer? A todo esto Ya investigamos un poquito Eh Sí No Esto es un parque de juegos Esto es un baño Aquí hay una mesa Pero Ah, bueno A lo mejor en la barbacua Si podemos hacer algo de comer Eh Se puede, ¿no? Hacer Venga, sí Hacemos en la parrilla Un Un pollo Vamos a hacer un pollo a la parrilla Por 60 napas Un poquito caro Eh El pollo Pero bueno Eh Y Patricia Pues si se viene por aquí Pues También se agradece Te puede venir aquí Eh Por ejemplo Aquí Sentarte aquí Entra el termina Y podéis tener una conversación Al mismo tiempo que cocináis Lo cual Pues puede venir bien Y ya que supongo que ella estará embarazada Eh Vamos a seguirnos con ella ¿Por dónde viene? Eh no, pues nada Pues es por ver Si viene Ah, no Ella viene corriendo más enorme Era por ver Era por ver si venía con la mano en la espalda Andando Pongo embarazada Pero no Todavía no Vale Seguir conversación, ¿no? Venga Dime que tenéis una conversación ¿No? Vale Eh A ver si puedo pincharle Vamos a ver si Ah, mira Vamos a hacer una frase de licueteo Pero podemos ir comiendo a los dos también Eh ¿Ella tiene hambre a tu esto? Mmm ¿A poco? Oye, pues puedes comer Eh Servir una ración Él está Uy Le he cerrado a lo de conversaciones Vale Él puede Que tú eres el que necesitas Sírvete una ración Ahí estamos Bien Una conversación animada Por favor No No tienen ganas de hablar Esa uno le regureció el uno al otro Estáis haciendo un picnic aquí en medio parque Y no tenéis conversación Muy bien, bonito Pero ya está Eh ¿Qué más cosas tenemos que hacer? Eh ¿Cuándo tengo que trabajar con él? Pues trabajar Madre mía Que tengo el vocabulario hoy un poquito loco Eh Trabajo dentro de 20 horas Ah, le queda tiempo Estará de fin de semana el colega No me acuerdo De las últimas que fui a trabajar tampoco Pero yo para mí ¿Qué? Hace ya tiempo Ah, bueno, vale Que es que estaban los domingos y los lunes Los tiene libres Perfecto Pues mañana 20 horas Eh Pues perfecto Ya está ¿Qué dices? ¿Pero será posible? ¿Qué dices? ¿Te hablo con Patricia? Eso sí Pero coño No Estáis haciendo cosas malas Al mirarse en el espejo Quiere Vamos a apañar con él Bueno Eh Vamos a darle un poquito de velocidad Lea un tema Y yo por mí que nos vamos a ir a casa Porque Sí Porque Vamos a Desplazarse con Supongo Eh Con Patricia otra vez Que estará aquí Bien Eh Vamos a desplazarnos a casa Vale Ya está Ya hemos vuelto Eh Está ya en play Sí Bien Perfecto Todos Acaban de llegar facturas Pues Quien sea de los dos Que las pague No lo tengo ni Ah, vale Estaba con él Eh Vamos a coger Ah Bueno, pues ya está He pagado la factura Y ella que quiere hacer Abrazar a alguien Eh Y por qué no la abrazar Digo yo Vamos Eh Más opciones Eh Amor romántico Abrazar 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 Coger Pan Pan Hacer preguntas A ver Ah, vale No Estrechar los brazos Es que quiero He visto antes Se me ha asegurado Eh Eso Pedirse hacer novio Que me quedan ya novio Obviamente Pero no No lo son Así que vamos a darle a eso Porque sí Porque me ha dado a mí Por ahí Eh Ojo Maldato A ver Ah, claro Es que no eres novio todavía Madre mía Ah, selfie Somos novio Vale Eh Bésala Porque estoy buscando el abrazo Pero no lo encuentro Eh Más opciones Románticos Supongo que el abrazo Tiene que estar aquí Estrechar entre los brazos Se muevo que solo son los brazos Uff De toda la vida de Dios Eh Si no Ya Bien Ya está Más cosas Eh Los casos Porque supongo que también estará Uy Le he dado Es para poner matrimonio, ¿no? Para poner matrimonio Vale, pues ya está Al lío Lo he hecho mal, ¿verdad? Lo he hecho mal, ¿verdad? Ha sido darme cuenta ahora mismo Lo he hecho mal, ¿verdad? Lo he hecho con la tía En vez de con el tío Eh Bueno, pues ya está Se van a casar En cualquier momento ¿Sabes? En cualquier momento En el que a mí Se me vaya el video Como antes Por ejemplo Eh Profesor amor eterno Pedir una cita Ofrecer masaje Llegar Eh No hacer besos Más opciones todavía Eh Hacer Pesar cariño Pan, pan, pan Tiene que haber alguna De casarse ya Coger la mano Pesar Eh Joder, ¿no? Pues nada No hay No sé Ah Ah, por el bebé Hay que celebrar El matrimonio No, ni coño No he hecho ni caso Es la más Es una jugada Nene, apaga eso Escribir, buscar empleo Nada, no quiero No parece que no No me había hecho caso Lo que le he dicho Eh Pero bueno Supongo que en cualquier sitio Estará Lo de Lo de casarse Ojalá la mano Elogiar Echarse No sé qué Que se quereña hacer Preguntas Subida de tonos Más opciones No, pues no No veo lo de No veo lo de casarse Pues nada Pues no No estará Bueno Pues ya está Eh Lo vamos a dejar así Entonces Nada Fuera, fuera Ella se ha ido a dormir Eh ¿Cómo estaba ella de sueño Todo esto? Porque capaz que se ha ido a dormir Vale, estaba bien Estaba suelta ya de sueño Y él lo tenemos Descansadito Al nivel 3 de juego Me parece que te vas a quedar Sin jugar A la Play Durante una temporadita Ay ¿Qué hacemos contigo? Mi hijo Poyas Uh Se acaba ya el tiempo Bueno, pues nada Lo vamos a dejar por aquí Eh Bueno Bueno, pues ya Buenos días Por favor Buenas tardes Buenas tardes Para los que me han probado Lo he hecho con la noche Para los que estén Hayu llegando Buen apetito Y nos vemos en el próximo Gameplays De... Gameplays Con ese Gameplay De los Sims 4 Si os ha gustado el vídeo Dadme un resplaz Que sabéis que me alegra el día Si tenéis algún reto tonto Para hacer con los Sims Ponérmelo en los comentarios Porque si no, pues No sé lo que voy a hacer Con esta serie Pero bueno Se puede subir un vídeo así Pero realmente No hemos hecho prácticamente Nada en todo el gameplay Eh Sí, bueno Ruego una cartera Y ya está poco más Entonces pues Le falta cosa al juego Eh Ya os digo Res dos En los comentarios Y poco más que deciros Res pisale Chao, chao